El marqués de Bradomín. Coloquios románticos. Ramón del Valle Inclán. Primera jornada. En jardín, y en el fondo un palacio, el jardín y el palacio, tienen esa vejez señorial y melancólica de los lugares por donde en otro tiempo pasó la vida amable de la galantería y del amor. Sentado en la escalinata, donde verdea el musgo, un zagal de pocos años, amaestra con los sones de su flauta una anidada de mirlos prisionera en rústica jaula de cañas. Aquel niño de fabla casi visigótica y ojos de cabra triscadora, con su sallo de estameña y sus guedejas trasquiladas sobre la frente portón sura casi monacal, parece el hijo de un antiguo siervo de la gleba. La dama pálida y triste, que vive retirada en el palacio, le llama con languido capricho florizel. Por la húmeda avenida de cipreses, aparece una vieja de aldea. Tiene los cabellos blancos, los ojos conqueridores, y la color bermeja. El manteo, de paño sedán, que sólo luce en las fiestas, lo trae doblado con primor, y puesto como una birreta sobre la cofia blanca. Se llama Madre Cruces. La Madre Cruces. ¿Estás adeprendiéndole la lección a los mirlos? Florizel. Ya la tienen adeprendida. Florizel. Ahora son tres. La señora mía me ha hecho a volar el que mejor cantaba. Gusto que tiene de verlos libres por los aires. La Madre Cruces. Para eso es la señora. ¿Y cómo está de sus males? Florizel. Siempre suspirando. Ahora la he visto pasar por aquella vereda cogiendo rosas. La Madre Cruces. Solamente por saludar a esa reina, he venido al palacio. A encontrarla voy. ¿Por dónde dices que la has visto pasar? Florizel. Por allí abajo. La Madre Cruces se aleja en busca de la señora, y torna a requerir su flauta Florizel. El sol otoñal y matinal, deja un reflejo dorado entre el verde sombrío, casi negro, de los árboles venerables. Los castaños y los cipreses que cuentan la edad del palacio. La Quemada y Minguiña. Dos mujerucas mendigas. Asoman en la puerta del jardín, una puerta de arco que tiene, labrados en la piedra, sobre la cornisa, cuatro escudos con las armas de cuatro linajes diferentes. Los linajes del fundador. Noble por todos sus abuelos. Las dos mendigas asoman medrosas. La Quemada. A la santa paz de Dios nuestro Señor. Minguiña. Ave María Purísima. La Quemada. Todas las veces que vine a esta puerta, todas, me han socorrido. Minguiña. Dicen que es casa de mucha caridad. La Quemada. No se ve a nadie. Minguiña. ¿Por qué no entramos? La Quemada. ¿Y si están sueltos los perros? Minguiña. Tienen perros. La Quemada. Tienen dos. Y un lobicán muy fiero. Floricel. Santos y buenos días. ¿Qué deseaban? La Quemada. Venimos a la limosna. Tú ahora sirves aquí. Buena casa has encontrado. En los palacios del rey no estarías mejor. Floricel. Eso dicenme todos. La Quemada. Pues no te engañan. Floricel. Por sabido que no. Minguiña. Tal acomodo quisiera yo. Para un nieto que tengo. Floricel. No todos sirven para esta casa. Lo primero que hace falta es muy bien saludar. Minguiña. Mi nieto es pobre. Pero como he enseñado lo está. Floricel. Y hace falta lavarse la cara casi que todos los días. Minguiña. En un caso también sabría dar gusto. Floricel. Y dentro del palacio tener siempre la montera quitada. Aun cuando la señora no se halle presente. Y no mete ruido con las madreñas ni silbar por divertimiento. Salvo que no sea a los mirlos. La Quemada. Tú aquí sirve. Tú aquí sirves por el vestido. Floricel. Por el vestido. Y por la soldada. Gano media onza cada año. Y a cuenta ya tengo recibido los dineros para mercar esta flauta. Vos ustedes es la primera vez que vienen a la limosna. La Quemada. Yo hace muchos años. Minguiña. Yo es la primera vez. Nunca creí verme en tanta necesidad. Fui criada con el regalo de una reina. Y ahora no me queda otro triste remedio que andar por las puertas. Un hijo tenía. Luz de mis tristes ojos. Amparo de mis años. Y murió en el servicio del rey. A donde fue por un rico. Floricel. Y vienen de muy lejos. Minguiña. De San Clemente de Bradomín. La Quemada. Todo por monte. Floricel. Ya sé dónde queda. Allí tiene un palacio. El más grande caballero de estos contornos. Minguiña. También es puerta aquella de mucha caridad. Ahora poco hace. Llegó el señor mi marqués. Al cabo de muchos años. Dicen que viene para hacer una nueva guerra por el rey don Carlos. A quien le robaron la corona cuando los franceses. La Quemada. Aquel murió. El de agora es un hijo. Minguiña. Hijo o nieto. Es de aquella sangre real. En la puerta del jardín asoma una hueste de mendigos. Patriarcas haraposos. Mujeres escuálidas. Mozos lisiados. Racimo de gusanos. Que se arrastra por el polvo de los caminos. Y se desgrana en los mercados. Y feriales de las villas. Salmodeando cuitas y padre nuestros. Caravana que descansa al pie de los cruceros. Y recuenta la limosna de mazorcas y mendrugos de borona. A la sombra de los valladares floridos. Donde cantan los pájaros del cielo a quienes danido y pan Dios nuestro señor. En todos los casales los conocen. Y ellos conocen todas las puertas de caridad. Son siempre los mismos. El manco de Gondar. El tuyido de Celtigos. Paula la reina. Que da de mamar a un niño. La inocente de Brandeso. Dominga de Gómez. El señor Amaro. El señor Sidran el Morcego. Y la mujer del Morcego. Llegan por el camino aldeano. Fragante y riente. Bajo el sol matinal. El manco de Gondar. Rapaz. Avisa en la cocina que está aquí. El manco de Gondar. Que viene por la limosna. El tuyido de Celtigos. Y el tuyido de Celtigos. Floricel. Tiene dicho doña Malvina. El ama de llaves. Que esperen a reunirse todos. El manco de Gondar. Dile que tenemos de recorrer otras puertas. El tuyido de Celtigos. No basta una sola para llenar las alforjas. El morcego. Los ricos. ¿Cómo no pasan trabajos? La mujer del morcego. Padre nuestro. ¿Qué estáis en los cielos? Por un sendero del jardín. Aparece la señora del palacio. Que viene cogiendo rosas. A su lado. La madre cruces. Habla con queridora. Y la dama suspira con desmayo. Es una figura pálida y blanca. Con aquel encanto de melancolía. Que los amores muertos. Ponen en los ojos. Y en la sonrisa de algunas mujeres. La madre cruces. Y como me place ver a mi señora con las colores de una rosa. La dama. De una rosa sin color. Madre cruces. La madre cruces. Y todavía no la dije. Algo que habrá de alegrarla. Esperando que me preguntase. La dama. Sin preguntarte lo sé. La madre cruces. ¿Qué lo sabe? La dama. Ojalá pudiera equivocarme. La madre cruces. No es cosa. ¿Para qué suspire? Son nuevas de un caballero muy galán. Viendo llegar a la señora. La hueste de mendigos. Que derramada por la escalinata espera la limosna. Se incorpora y junta. Con murmullo de bendiciones. En el sendero la dama. Se detiene para oír a la vieja con queridora. Y torna a suspirar. Sus ojos tienen esa dulzura sentimental que dejan los recuerdos cuando son removidos. Una vaga nostalgia de lágrimas y sonrisas. Algo como el aroma de esas flores. Marchitas que guardan los enamorados. La quemada. Aquí está la señora. Minguiña. Bendígala Dios. Paula. Y le dé la recompensa de tanto bien como hace a los pobres. El tuyido de Celtigos. Parece una reina. La quemada. Parece una santa del cielo. Minguiña. Es la misma nuestra señora de los ojos grandes que está en Celtigos. La dama. ¿Cómo sigue tu marido? Líberata. La quemada. Siempre lo mismo, mi señora. Siempre lo mismo. La dama. ¿Es tuyo ese niño, Paula? Paula. No, mi señora. Era de una gurmana que se ha muerto. Tres ha dejado la pobre. Este es el más pequeño. La dama. Y tú lo has recogido. Paula. La madre me lo recomendó al morir. La dama. ¿Y qué es de los otros dos? Paula. Por esos caminos andan. El uno tiene siete años. El otro nueve. Pena da mirar los desnudos como ángeles del cielo. La dama. ¿Vuelve mañana? Y pregunta por doña Malvina. Paula. Gracias, mi señora. Mi gran señora. La pobre madre. Se lo agradecerá en el cielo. La dama. Y a los otros pequeños tráelos también contigo. Paula. Los otros. Mañana no sé dónde poder hallarlos. El señor Sidran. Los otros. Aunque cativo. También tienen amparo. Los ha recogido Bárbara la Prisca. Una viuda lavandera que también a mí me tiene recogido. La dama. Pobre mujer. La madre cruces. Bárbara la Prisca caso con un sobrino de mi difunto. Es una santa de Dios. La dama. La conozco. Madre cruces. Seguida de la vieja conqueridora. La señora del palacio se aleja lentamente. Y a los pocos pasos. Suspirando con fatiga. Se sienta a la sombra de los rosales. En un banco de piedra cubierto de hojas secas. Enfrente se abre la puerta del laberinto misterioso y verde. Sobre la clave del arco. Se alzan dos químeras manchadas de musgo. Y un sendero sombrío. Un solo sendero. Ondula entre los mirtos. Muy lejano. Se oye el canto de los mirlos guiados por la flauta que tañe florizel. La madre cruces. Y tornando al cuento pasado. Dice que sabe la nueva. La dama. Ojalá me equivocase. ¿Tú traes una carta para mí? Madre cruces. La madre cruces. ¿Cómo lo sabe? La dama. No me preguntes cómo lo sé. Lo sé. La madre cruces. ¿Quién ha podido decírselo? Si fue una misma cosa entregarme la carta. El señor. Mi marqués. Y ponerme en camino. La dama. No me lo ha dicho nadie. Yo lo sentí dentro del corazón. Como una gran angustia. Cuando te vi llegar. Y no me atrevía a preguntarte. La madre cruces. Como una gran angustia. Yo presumo que el señor. Mi marqués. Viene de tan lejanas tierras solamente por ver a mi señora. La dama. Viene porque yo le llamé. Y ahora me arrepiento. A mí. Me basta con saber que me quiere. Temía que me hubiese olvidado. Y le escribí. Y ahora que estoy segura de su cariño temo verle. La señora del palacio. Queda un momento con la carta. Entre sus manos cruzadas. Contemplando el jardín. En la rosa pálida de su boca. Tiembla una sonrisa. Y los ojos. Brillan con dos lágrimas. Rotas en el fondo. Las flores esparcidas. Sobre su falda aroman. Aquellas manos blancas y transparentes. Divinas manos de enferma. Suspirando abre la carta. Mientras le asoma en la puerta del jardín. Una niña desgreñada. Con ojos de poseída. Que clama llena de un terror profético. Al mismo tiempo que se estremece bajo sus arabos. Es Adega la inocente. Adega la inocente. Hay de la gente que no tiene caridad. Los canes y los rapaces correnme a lo largo de los senderos. Mozos y viejos. Asoman tras de las cercas y de los valladares. Para decirme de nuestros. Hay de la gente que no tiene caridad. ¿Cómo ha de castigar la Dios nuestro señor? Minguiña. Ya la castiga. Mira cómo secan los castañares. Mira cómo perecen las vides. Esas plagas vienen de muy alto. Adega la inocente. Otras peores tienen que venir. Se morirán los rebaños. Sin quedar una triste oveja. Y su carne se volverá ponzoña. Tanta ponzoña que habrá para envenenar siete reinos. El señor Sidran. La cuitada es inocente. No tiene sentido. Minguiña. Entra, rapaza. Que aquí nadie te hará mal. Dame dolor de corazón el verla. Adega la inocente responde levantando los brazos. Como si evocase un lejano pensamiento profético. Y los vuelve a dejar caer. Después, cubierta la cabeza con el manteo, entra en el jardín lenta y llena de misterio. Así, arrebujada, parece una sombra milenaria. Tiembla su carne y los ojos fulguran calenturientos bajo el capuz del manteo. En la mano, trae un manojo de hierbas que esconde en el seno con vago gesto de hechicería. Estremeciéndose va a sentarse entre las dos abuelas mendigas Minguiña y la quemada. En tanto, la señora del palacio, allá en el fondo del jardín, sentada en el banco que tiene florido espaldar de rosales, termina de leer la carta. La dama. ¡Qué tortura! La madre cruces. Bien se me alcanza lo que a mi señora le acontece. Como no puede retenerle largo tiempo, teme el dolor de la ausencia. La dama. Lo que yo temo es ofender a Dios. Solo de pensar que puede aparecer ahora mismo tiemblo y desfallezco. Y la idea de no verle me horroriza. Cuéntame qué te dijo. ¿Cómo fue el darte esta carta? La madre cruces. Esta mañana llegó al molino como de cacería. Yo, al pronto, le desconocí. Tiene todos los cabellos blancos, que parecen de plata. Quedó separado en la puerta mirándome muy fijo. Ante un caballero tan lleno de majestad, me puse de pie, y ha sido cuando me habló, y le reconocí. La dama. ¿Y qué te dijo? La madre cruces. Pues, dijome estas mismas palabras. Madre cruces. Hace mucho que has visto a mi pobre concha. Toda asombrada quédeme, sin acertar a responderle. Entonces sacó del bolsillo la carta, y me la entregó. La dama. No te hablo más. La madre cruces. Nada más, mi reina. La dama. ¿No te dijo que yo le esperaba? La madre cruces. Nada me dijo. La dama. Ni de dónde venía. La madre cruces. Nada. La dama. ¿Y tú no le preguntaste? La madre cruces. No me atreví. El verle aparecer de aquella manera había me impuesto. Eso sí, parecióme más triste. La dama. Dos años hace que no le veo. Fue aquí, en este mismo jardín, donde nos dijimos adiós. Yo creí morir, pero no es cierto que maten las penas. La madre cruces. No mata ningún mal de este mundo. Es que Dios, elige a los suyos. La dama. Di, madre cruces. ¿Por qué te ha parecido triste? La madre cruces. Yo no sé, si será aquella cabellera toda blanca. Y ahora recuerdo otras palabras del señor, mi marqués. Fueron tan pocas. La dama. Tan pocas, y aún las olvidas. Repíteme todo, lo que él dijo. La madre cruces. Pues díjome, mi pobre concha sigue siempre triste. Conserva aquella mirada de criatura enferma que estuviese pensando en la otra vida. La dama. Sigue llamándome su pobre concha. La madre cruces. Siempre que habla de mi señora la nombra así. La dama, su pobre concha, y bien pobre, y bien digna de lástima. Le quise desde niña, y crecí, y fui mujer, y me casaron con otro hombre, sin que él hubiese sospechado nada. Aquellos ojos eran a la vez ciegos y crueles, después, cuando se fijaron en mí, ya sólo podían hacerme más desgraciada. Hay un silencio largo, donde se oye el zumbar de un tábano entre los rosales. La señora del palacio, con la carta entre las manos, ha quedado como abstraída. Sus ojos, sus hermosos ojos de enferma, miran a lo lejos, y miran, sin ver. El tábano revolotea mareante y soñoliento. La vieja conqueridora, le sigue con la mirada. Muchas veces deja de verle, pero el zumbido constante de sus alas le anuncia. La madre cruces. Un momento persigue con la mano el vuelo que pasa ante sus ojos y sonríe. La madre cruces. Este tábano rojo algo bueno anuncia. La dama. Yo creía que era mal agüero. Madre cruces. La madre cruces. No, mi reina. Mal agüero, si fuese negro. Ese mismo lo vi de antes. La dama. ¿Y qué puede anunciarme? La madre cruces. ¿Qué presto llegará el galán que consuele ese corazón? La dama. Consuelo. Yo no sé qué es mayor angustia, si saber que está cerca, si llorarle lejos. ¿Por dónde viene? La madre cruces. Por seguro que caminando a dónde le esperan. La dama. Si cierro los ojos, le veo en medio de un camino, pero su cara no la distingo. Dices que está triste. La madre cruces. Menos lo estaría si tanto, no recordase a quien le quiere. La dama. La dama. No suspirará más tristemente que suspiro yo. La madre cruces. La madre cruces. El corazón es por veces tan traidor. La dama. El mío es tan leal. La madre cruces. La madre cruces. Cuidado pajarillo. Más que tiene mi reina que tiembla toda. La dama. No es nada. Madre cruces. La madre cruces. Vamos al palacio. La dama. Quería esperarle aquí, en el jardín donde nos separamos. La madre cruces. Antaño, cuando niños, algunas veces los he visto jugar bajo estas sombras. Apenas, si recordara. La dama. Me acuerdo tanto. No jugaba conmigo. Jugaba con mis hermanas mayores, que tenían su edad. Solía traerlo mi abuelo en su yegua, cuando volvía de Viana del Prior, donde estaba con su tío. El viejo marques era tu padrino, ¿verdad, Madre Cruces? La madre cruces. Sí, mi reina. Padrino como cumple, de bautizo y de boda. Un caballero de aquellos cual no quedan, un gran caballero, como lo era su primo, el señor de este palacio. La dama. Pobre abuelo. La madre cruces. Mejor ésta que nosotros, allá en el mundo de la verdad. La dama. Si viviese no sería yo tan desgraciada. La madre cruces. Nuestras tribulaciones son obra de Dios, y nadie en este mundo tiene poder para hacerlas cesar. La dama. Porque nosotros somos cobardes, porque tememos la muerte. La madre cruces. Yo, mi señora, no la temo. Tengo ya tantos años que la espero todos los días, porque mi corazón sabe que no puede tardar. La dama. Yo también la llamo, Madre Cruces. La madre cruces. Mi señora. Yo llamarla. Jamás. Podría llegar cuando mi alma estuviese negra de pecados. La dama. Yo la llamo. Pero le tengo miedo. Si no le tuviese miedo, la buscaría. La madre cruces. No diga tal, mi señora. No diga tal. En la escalinata, donde verdean yerbajos desmedrados que las palomas picotean, asoma una vieja ama de llaves vestida con hábito del Carmelo. Se llama Doña Malvina. Aventa un puñado de maíz, y las palomas acuden a ella. Doña Malvina ríe con grites de damisela, y llevando una paloma en cada hombro, baja al jardín, alzada muy pulcramente la falda para caminar por los senderos, y llega a donde está la señora. Doña Malvina, que la humedad de esos árboles, no puede serle buena. La dama. Dentro de un momento acaso llegué aquel a quien esperó hace tanto tiempo. Doña Malvina. El señor Marqués. La dama. Tú nunca dudaste que viniese. Doña Malvinas. Nunca. La dama. Yo lo dudé, e hice mal. Doña Malvina. ¿Cuándo ha tenido usted noticia de su llegada? La dama. Ahora. La madre cruces. Yo la cruje. Doña Malvina. La dama. Quería esperarle aquí. Me mata la impaciencia. Doña Malvina. ¿Tiene las manos heladas? La dama calla y parece soñar. En medio de aquel silencio leve y romántico, resuena en el jardín festivo ladrar de perros y música de cascabeles, al mismo tiempo que una voz grave y eclesiástica se eleva desde el fondo de mirtos como un canto gregoriano. Es la voz del abad de Brandeso. El ton surado solía recaer por el palacio, terminada la misa, para tomar chocolate con la señora. Sus dos galgos le precedían siempre. El abad. Excelentísima señora Doña María de la Concepción Montenegro y Vendaña, galloso y ponte de Andrade, la dama. Señor abad. ¿Qué olvidado tiene usted el camino de esta casa? El abad. No crea eso, mi buena amiga, pero estuve de viaje. Una consulta a su ilustrísima. Por cierto que el señor provisor me ha dicho que estaba de vuelta nuestro gran marqués. El señor provisor, que le ha saludado en Roma cuando fue con la peregrinación, me contó que el pelo, le ha blanqueado completamente. Pues no tiene años para eso. La dama. Oh, no. El abad. Es un muchacho. ¿Y qué magna empresa le habrá traído? La dama. Señor abad. El abad. Yo me la figuro. Nuestro ilustre marqués, trae una misión secreta del rey. La dama. La dama. No creo. El abad. A mí, no me extrañaría que volviese a estallar una nueva guerra. Yo confieso que la espero hace mucho tiempo. Quieto, Carabel. Quieto, Capitán. La dama. ¿Usted tomará chocolate, señor abad? Ya lo sabes, Malvina. Doña Malvina. ¿Prefiere bollos de Viana, o bizcochos de las monjas de Belvis? El abad. Hay que pensarlo. Doña Malvina. Es un caso de conciencia. La dama. Las dos cosas. Doña Malvina. Y cabello de ángel o dulce de guindas. El abad. También le haré honor a los dos. No le dije que he tenido el gusto de ver a las niñas. Ya sé que la visitarán muy pronto. Después de cambiar una mirada, se alejan discretas. Hacia el palacio. La dueña y la madre cruces. Van comentando en voz baja. Y de tiempo en tiempo, se detienen en el sendero de Mirtos. Para arrancar una brisna de hierba, o enderezar un rosal que se deshoja al paso. Los mendigos que esperan sentados en la escalinata se incorporan lentamente, y tienen una salutación de Salmodia al verlas llegar. Doña Malvina. Con movimientos de cabeza. Esos movimientos graves y pausados de las dueñas gobernadoras. Les recomienda paciencia, paciencia, paciencia. La dama. Vio usted a mis hijas. Señor abad. El abad. Usted no sabe que yo tengo una hermana monja en el convento de la enseñanza. Precisamente al entrar en el locutorio lo primero que descubrí, tras de las rejas, fue a las dos pequeñas. No sabía que se educasen allí. Su padre estaba visitándolas. Aquí, Carabel. Aquí, Capitán. Le hallé muy viejo, y sobre todo desmemoriado. No creí que hubiese quedado tan mal de este último ataque. ¿Hemos hablado de usted? La dama. Sabía la aparición del Márquez. El abad. Sí lo sabía. Nada me ha dicho. Y yo nada he podido colegir. Si algo me hubiese dicho, le habría contestado, como era mi deber, que el señor Márquez de Bradomín es un leal defensor del rey, y que solo ha venido aquí por la causa de la religión y de la patria. La dama. Señor abad. ¿Cree usted que haya venido por eso? El abad. Yo, ciertamente. La dama. Pero usted no ignora. El abad. No, no ignoro. La dama. ¿Y usted? ¿Qué me aconseja? El abad. Es tan grave el caso. La dama. Solo le veré para suplicarle que vuelva a su destierro, lejos, muy lejos de mí. El abad. ¿Y tiene usted derecho para hacerlo? Sí, como yo creo, le trae el interés supremo de una causa santa. La dama. Otra guerra. El abad. Sí, otra guerra. Eso que algunos juzgan imposible, eso que hasta a los mismos gobiernos liberales hace sonreír, y que, a despecho de la incredulidad de unos, y de las burlas de otros, será. La dama. Y yo. ¿Qué debo hacer? El abad. Rezar. Prescindir de cualquier interés mundano. Busque usted ejemplo en la vida de los santos. María egipciaca, mirando al piadoso objeto de llegar a Jerusalén, no teniendo al pasar un río moneda que dará al barquero, le ofreció el don de su cuerpo. Quieto, Carabel. Quieto, Capitán. La dama. ¡Qué gran consuelo me da usted, señor abad! El abad. Aquí, Carabel. Aquí, Capitán. Los perros van, y vienen con carreras locas, persiguiendo sobre la hierba la sombra de un largo bando de palomas que vuela en torno de la torre señorial. La dama, y el clérigo, conversan en un banco de piedra, sostenidos por dos grifantes toscamente labrados, a los cuales da un encanto de arte el musgo que los cubre. La señora escucha con los ojos bajos, entretenida en hacer un gran ramo con las rosas. Algunas quedan deshojadas en su falda, y las remueve lentamente, hundiendo en ellas sus manos de enferma, que parecen más pálidas entre la sangre de las rosas. La dama solía buscar aquel paraje del jardín para llorar sus penas. Le placía aquel retiro donde mirtos seculares dibujaban los cuatro escudos del fundador en torno de una fuente abandonada. Con lánguido desmayo se incorpora, y por la húmeda avenida de Castaño se retorna al palacio, seguida del abad. En la puerta del jardín asoma un ciego sin lazarillo, y los mendigos, al verle, hacen comentos. Minguña. Ahí está Electus, el ciego de Gondar. La quemada. Famoso prosero. Electus. Santa Lucía bendita, vos conserve la amable vista, y salud en el mundo para ganarlo. Dios vos otorgue que dar y que tener salud y suerte en el mundo para ganarlo. Buenas almas del Señor, haced al pobre ciego un bien de caridad. El morcego. Somos otros pobres. Electus. Electus. Mi afe que os tuve por indianos. La quemada. Qué gran raposo. El manco de Gondar. Cómo vienes sin criado. Electus. Muy poco a poco. Cómo tengo de irme para no tropezar. Minguña. Oye una fabla. Electus. Electus. Considera que bajo este peso me doblo. Deja tú que llegue a donde pueda reposarme. El ciego sacude las alforjas escuetas, y algún mendigo, escondida la mano entre los harapos, se rasca y ríe. El ciego pone una atención sagaz, procurando reconocer las voces y las risas. Tanteando con el bordón, busca sitio en el corro. Es un viejo jocundo y ladino, que arrastra luenga capa, y cubre su cabeza con parda y puntiaguda monterá. La quemada. Aquí estamos esperándote con un docel. Electus. Pues ahora voy a sentarme debajo. Minguña. Tú que andas por los caminos y tienes conocimiento en todas las aldeas, para un nieto mío, no podrás darme razón de una casa donde me lo miren con blandura, pues nunca ha servido. Electus. ¿Qué tiempo tiene? Minguña. El tiempo de ganarlo. Nueve años hizo por el mes de Santiago. Electus. Como él se ha despierto, amo que le mire bien no faltará. Minguña. Dios te oiga. Electus. Sí que me oirá. Aun cuando es muy viejo no está sordo. Minguña. Deja las burlarías. Electus. Aquel mendicante prosero, tiene un grave perfil monástico, pero el pico de su montera parda, y su boca rasurada y aldeana, semejante a una gran sandía abierta, guardan todavía más malicia en sus decires, esos añejos decires de los jocundos arciprestes aficionados al vino, y a las vaqueras, y a rimar las coplas. Sucede un momento de silencio, y el ciego, que está sentado a par de la vieja mendiga, alarga el brazo hacia el lado opuesto, y palpa, queriendo alcanzar a la inocente. Adega la inocente. Este quedó, señor Electus. Electus. ¿Quién es? Minguña. Buen casa yo estás. Ya has venteado que es una rapaza. Electus. ¿Y la rapaza, qué hace? Minguña. ¿Esta rapaza? Esta rapaza no es sangre mía. Electus. ¿No tienes padres, rapaza? Adega la inocente. No, señor. Electus. ¿Y qué haces? Adega la inocente. Ando a pedir. Electus. ¿Por qué no buscas un amo? Adega la inocente. Ya lo buscó, mas no le atopó. La quemada. Los amos no se atopan, andando por los caminos. Así atopanse solamente moras en los zarzales. Electus. Bala de Dios. Pues hay que sacarse de andar por las puertas. Eso es bueno, para nosotros los viejos, que al cabo de haber trabajado toda la vida, no tenemos otro triste remedio. Los mozos deben ser el trabajo. La quemada. Y no deben sacar la limosna a los verdaderos pobres. Adega la inocente. Pobres. Pronto lo serán todos los nacidos. Las tierras cansaránse de dar pan. Minguña. Electus. No eches en olvido a mi rapaz. Electus. El rapaz, como sea despierto, acomodo habrá de tener, y buen acomodo. Al criado que tenía en antes abrieronle la cabeza en la romería de Santa Valla, y esta que loquea. Aunque yo conozco los caminos mejor que muchos que tienen vista, un criado siempre es menester. Y ser criado de ciego es acomodo que muchos quisieran. La quemada. Y ser ciego con vista mejor acomodo. Electus. ¿Quién habla por ahí? La quemada. Una buena moza. Electus. Para el señor Abadet. La quemada. Para folgar contigo. El señor Abadet ya está muy acabado. El manco de Gondar. Y para mí, no sabes de ningún acomodo. El tuyido de Celtigos. Y para mí. Electus. Tal que pueda conveniros, solamente seré uno. El tuyido de Celtigos. ¿Dónde? Electus. En la villa. Las dos nietas del señor, mi conde. Dos rosas frescas y galanas. Para cada uno de vosotros la suya. Si alborosa la hueste y el ciego, permanece atento y malicioso. Gustando el rumor de las risas como los ecos de un culto, con los ojos abiertos, inmóviles, semejante a un dios primitivo, aldeano y jovial. En este tiempo, baja la escalinata y cruza por entre los mendigos el señor Abadet de Brandeso. El Abad. Aquí, Carabel. Aquí, Capitán. Minguiña. Nuestro señor le acompañe. El Abad. Adiós. La quemada. Vaya muy dichoso. El Abad. Adiós. El manco de Gondar. Páselo muy bien. El Abad. Adiós. El Ectus. Vaya muy dichoso el señor Abadet y la sucompaña. La quemada. No lleva compaña. El Ectus. ¿Cómo no lleva compaña? Minguiña. No la lleva. El Ectus. ¿Vos queréis burlar del ciego? Pues no lleva los canes. La quemada. Bálate un diaño. El manco de Gondar. Pues no dice. Floricel sale del palacio, acompañando a la dueña de los cabellos blancos, cargado con una cesta, de donde desbordan las espigas del maíz. Aquella es la limosna que habrá de repartirse entre la hueste de mendicantes, y todos se atropellan por acudir a cobrarla. Doña Malvina alza los brazos con un susto pueril. Doña Malvina. Despacio. Despacio. El Ectus. Primero deberíais rezar por todos los difuntos de la señora. El manco de Gondar. Eso dices, porque te dejemos ir delantero. La quemada. Condenado Raposo. ¿Cuántas mañas sabe? El Ectus. ¿Quién habla que parece el canto de un pájaro del cielo? Primero. La quemada. Ya te dije en antes que una buena moza. El Ectus. Y yo te dije que fueses adonde el señor Abadet. La quemada. Déjame reposar primero. El Ectus. Vas a perder las colores. Nuevamente ríen los mendigos. El ciego recibe la limosna antes que ninguno, y entona su prosa de benditas gracias, con la montera colgada en el bordón. De aquella salmodia, solo se percibe un grave murmullo que tiene algo de eclesiástico. La inocente, olvidada de la limosna, vaga por el jardín cogiendo rosas. Doña Malvina alza los brazos y la voz. Doña Malvina. Eh, tú, rapaza, no arranques las flores. Adega la inocente. No. No. Doña Malvina. Luego se enoja la señora. Adega la inocente. Sí. Sí. La señora las cuida con las sus manos blancas, y solamente allá puede las coger. El tuyido de Celtigos. Pobre rapaza. A la cuitada acudela por veces un ramo cativo, y mete dolor de corazón verla correr por los caminos, cubierta de polvo, con los pies sangrando. Doña Malvina, desde lo alto de la escalinata, vigila el reparto de la limosna. Los mendigos, después de recibirla, salmodian un rezo. Floricel va de uno en otro llenando las alforjas. Las dos viejas, Mingiña, y la quemada, la reciben juntas y besan las espigas. Mingiña. Sé buen cristiano, hijo mío. Que en buena casa estás. Floricel. A mí, pareceme que la conozco. ¿Vos tede no me dijo que era de San Clemente? Mingiña. De allí soy, y allí tengo todos mis difuntos. Floricel. Yo soy poco desviado. Mingiña. ¿Y cómo has venido a servir en el palacio? Floricel. La señora es mi madrina. Yo me llamo Floricel. Adega la inocente. Floricel. Qué lindo pudo ser el santo que tuvo ese nombre, que mismo parece cogido en los jardines del cielo. El marqués de Bradomín llega a caballo, y se detiene en la puerta bajo el arco que tiene cimeros cuatro blasones de piedra. Piafa el potro que monta, y sobre la losa del umbral, que parece una sepultura, los cerrados cascos resuenan fanfarrones, valientes y marciales, con el noble estrépito de las espadas y de los bróqueles. La hidalga figura del jinete, desaparece bajo un capote de cazador, y una boina de terciopelo, cubre su guedeja romántica, que comienza a ser de plata. Doña Malvina. Doña Malvina. El señor Márquez. Tenle el estribo, Floricel. Adega la inocente. Quiera Dios que encuentre a la señora con los colores de una rosa. Así la encuentre como una rosa en su rosal. Doña Malvina. Paguele Dios el haber venido. Ahora verá a la señorita. ¿Cuánto tiempo la pobre suspirando por verle? No quería escribirle. Pensaba que ya la tendría olvidada. Yo he sido quien la convenció de que no. ¿Verdad que no, señor Márquez? ¿El Márquez de Bradomín? No. Pero, ¿dónde está? Doña Malvina. ¿Quiso esperarle en el jardín? Es como los niños. Ya el señor lo sabe. Con la impaciencia, temblaba hasta batir los dientes. Y tuvo que echarse. El Márquez de Bradomín. ¿Tan enferma está? Doña Malvina. Muy enferma, señor. No se la conoce. Adega la inocente. Cuando se halle con la señora mi condesa. Póngale, sin que ella lo vea, estas hierbas bajo la almohada. Con ella sanará. Las almas son como los ruiseñores. Todas quieren volar. Los ruiseñores cantan en los jardines, pero en los palacios del rey se mueren poco a poco. Doña Malvina. No haga caso, señor. La pobre es inocente. ¡Electus! Rapaces, que tocan las doce, y es cuando nuestro señor, se sienta a la mesa y bendice a toda la cristiandad. Bajo los viejos árboles, que cuentan la edad del palacio, los mendigos se arrodillan y rezan a coro. Las campanas de la aldea tocan a lo lejos, y pasa su anuncio sobre la fronda del jardín como un vuelo de tortolas. Una sombra blanca aparece en lo alto de la escalinata. La dama. Ya llegas. Ya llegas, mi vida. Temí que no vinieses, y no verte más. El marqués de Bradomín. ¿Y ahora? La dama. Ahora soy feliz. Así termina la primera jornada. Segunda jornada. El sol poniente, dora los cristales del mirador. Es un mirador tibio y fragante. Gentiles arcos cerrados por vidrieras de colores le flanquean con ese artificio del siglo galante, que imaginó las pavanas y las gavotas. En cada arco los vidrieras forman tríptico, y puede verse el jardín en medio de una tormenta, en medio de una nevada, y en medio de un aguacero. Aquella tarde el sol de otoño penetra hasta el centro, triunfante, como la lanza de un arcángel. El marqués de Bradomín lee un libro. Floricel, con la montera entre ambas manos, asoma en la puerta. Floricel. ¿Da su permiso? El marqués de Bradomín. Adelante. Floricel. Dice la señorita, mi ama, que me mande en cuanto se le ofrezca. El marqués de Bradomín. ¿Tú sirves aquí en el palacio? Floricel. Sí, señor. El marqués de Bradomín. ¿Hace mucho tiempo? Floricel. Va para dos años. El marqués de Bradomín. ¿Y qué haces? Floricel. Pues hago todo lo que me mandan. El marqués de Bradomín. Pareces un filósofo estoico. Floricel. Y puede que lo parezca. Sí, señor. El marqués de Bradomín. ¿Fue la señorita quien, te ha mandado venir? Floricel. Sí, señor. Allá va me yo en la solana, adeprendiéndole la riberana a los mirlos nuevos, que los otros, ya la tienen bien adeprendida, cuando la señorita bajó al jardín, y me mandó venir. Floricel. El marqués de Bradomín. ¿Tú aquí eres el maestro de los mirlos? Floricel. Sí, señor. El marqués de Bradomín. Y ahora, además, ¿eres mi pajé? Floricel. Sí, señor. El marqués de Bradomín. Altos cargos. Floricel. Sí, señor. El marqués de Bradomín. ¿Y cuántos años tienes? Floricel. Paréseme, paréseme que andes cerdose, pero no estoy cierto. El marqués de Bradomín. Antes de venir al palacio, ¿dónde estabas? Floricel. Servía en la casa de don Juan Manuel Montenegro, que es tío de la señorita. El marqués de Bradomín. ¿Y qué hacías allí? Floricel. Allí enseñaba a Lurón. El marqués de Bradomín. Otro cargo palatino. Floricel. Sí, señor. El marqués de Bradomín. ¿Y cuántos mil los tiene la señorita? Floricel. Tan siquiera uno. Son míos. Cuando los tengo bien adeprendidos, se los vendo. El marqués de Bradomín. ¿A quién se los vendes? Floricel. Pues a la señorita, que me los merca todos. No sabe que los quiere para echarlos a volar. La señorita desearía que silbasen la ribeirana sueltos en el jardín, pero ellos se van lejos. Un domingo, por el mes de San Juan, venía yo acompañando a la señorita. Pasados los prados del antañón, vimos un mirlo que, muy puesto en las ramas de un cerezo, estaba cantando la ribeirana. Acuérdame que entonces dijo la señorita, míralo, a dónde se ha venido el caballero. El marqués de Bradomín. Es una historia, digna de un romance. Tú mereces ser paje de una reina y tronista de un reinado. Floricel. Hace falta suerte, que yo no tengo. El marqués de Bradomín. Di, que es más honroso, enseñar hurones o mirlos. Floricel. Todo es igual. El marqués de Bradomín. ¿Y cómo has dejado el servicio de don Juan Manuel Montenegro? Floricel. Porque ya tiene muchos criados. ¡Qué gran caballero es don Juan Manuel! Dígole que en el paso todos los criados le tenían miedo. Don Juan Manuel es mi padrino, y fue quien me trujó al palacio, para que sirviese a la señorita. El marqués de Bradomín. ¿Y dónde te iba mejor? Floricel. Al que sabe ser humilde, en todas partes le va bien. El marqués de Bradomín. Es una réplica calderoniana. También sabes decir sentencias. Ya no puede dudarse de tu destino. Has nacido para vivir en un palacio, educar mirlos, amaestrar los hurones, ser halló de un príncipe, y formar el corazón de un gran rey. Floricel. Para eso, además de suerte, hacen falta muchos estudios. Por la avenida de Mirtos, llega una sombra blanca, sus manos de fantasma, tocan en los cristales del mirador. El jardín se esfuma en la vaga a luz del crepúsculo. Los cipreses y los laureles imbrean con augusta melancolía sobre las fuentes abandonadas. Algún tritón cubierto de hojas borbotea a intervalos su risa timérica, y el agua tiembla en la sombra con latido de vida misteriosa y encantada. Se oye una risa de plata que parece timbrarse con el rumor de la fuente. La dama. ¿Tienes ahí a Floricel? El marqués de Bradomín. ¿Floricel es el pajé? La dama. Sí. El marqués de Bradomín. Parece bautizado por las hadas. La dama. Yo soy su madrina. Floricel. Que me mandaba. La dama. Que subas estas rosas. Todas son para ti, Xavier. La sombra, que se esfuma detrás de los cristales, muestra su falda donde las rosas desbordan como el fruto ideal de unos amores que solo floreciesen en los besos. El marqués de Bradomín. ¿Estás desnudando el jardín? La dama. Algunas se han deshojado. Míralas. ¡Qué lástima! El marqués de Bradomín. Es el otoño que llega. La dama. ¿A qué fragancia? Hunde en aquella frescura atrecio pelada sus mejillas pálidas, y alza la cabeza y respira con delicia, cerrando los ojos y sonriendo, cubierto el rostro de Rocío, como otra rosa, una rosa blanca. A modo de lluvia, arroja sobre el marqués de Bradomín las rosas deshojadas en su falda. El marqués de Bradomín. Volveremos a recorrer juntos el jardín y el palacio. La dama. Como en otro tiempo, cuando éramos niños. El marqués de Bradomín. Hermosos y lejanos recuerdos. La dama. Cuando te fuiste, yo elegí este retiro para toda mi vida. El marqués de Bradomín. Es más poético que un convento. La dama. No te burles de mi pena, Xavier. El marqués de Bradomín. No me burlo, concha. Solamente me sonrío, y una sonrisa es a veces más triste que las lágrimas. La dama. Yo sé eso. En esta hora de la tarde, el jardín parece lleno de recogimiento. El marqués de Bradomín. El jardín y el palacio, tienen esa vejez señorial y melancólica de los lugares por donde en otro tiempo pasó la vida amable de la galantería y del amor. Bajo la fronda del laberinto, sobre las terrazas y en los salones, han florecido las risas y los madrigales, cuando las manos blancas que en los viejos retratos sostienen apenas los pañolitos de encaje, iban deshojando las margaritas que guardan el cándido secreto de los corazones. La dama. Mis manos también las han deshojado. El marqués de Bradomín. Y las hojas, al volar, te han dicho cuanto yo te quería. La dama. Me han engañado. El marqués de Bradomín. Divinas manos de Dolorosa. La dama. Manos de Muerta. El marqués de Bradomín. Manos de Princesa Encantada, que han de guiarme en una amorosa peregrinación a través del palacio y del jardín. La dama. Como en otro tiempo, cuando yo te guiaba para que jugásemos, unas veces en la torre, otras en la biblioteca, otras en aquel mirador ya derruido que daba sobre las tres fuentes. Tiempos. Tiempos. Aquellos en que nuestras risas locas y felices, turbaban el recogimiento del palacio, y se desvancían por los corredores oscuros, por los salones, por la antesalas. El marqués de Bradomín. Y al abrirse lentamente las puertas de floreados cerrajes, exhalabase del fondo de los salones el aroma lejano de otras vidas. La dama. Tú también te acuerdas. Y te acuerdas de un salón que tiene de corcho el estrado. Allí nuestras pisadas no despertaban rumor alguno. El marqués de Bradomín. En el fondo de los espejos el salón se prolongaba hasta el ensueño, como en un lago encantado, y los personajes de los retratos parecían vivir olvidados en una paz de siglos. La dama. ¿Te acuerdas? ¿Y te acuerdas cuando nos cogíamos de la mano para saltar delante de las consolas, y ver estremecerse los floreros cargados de rosas, y los fanales adornados con viejos ramajes, y los candelabros? El marqués de Bradomín. El marqués de Bradomín. ¿También me acuerdo, concha? Mi alma está cubierta de recuerdos, como ese viejo jardín está cubierto de hojas. Es el otoño que llega para todos. Concha, tú sonríes, y en tu sonrisa siento el pasado, como un aroma entrañable de flores, marchitas que trae alegres, y confusas memorias. Hay un silencio. En la penumbra de la tarde los voces apagadas tienen un profundo encanto sentimental, y en la oscuridad crece el misterio de los rostros y de las sonrisas. Lentamente la dama alza su mano diáfana como mano de fantasma, y toca la mano del marqués de Bradomín. La dama. ¿En qué piensas, Xavier? El marqués de Bradomín. En el pasado, concha. La dama. Tengo celos de él. El marqués de Bradomín. Es el pasado de nuestros amores. La dama. ¡Qué triste pasado! Fue allá, en el fondo del laberinto, donde nos dijimos adiós. El marqués de Bradomín. Y, como ahora, los tritones de la fuente borboteaban su risa, aunque entonces tal vez nos haya parecido que lloraban. La dama. Todo el jardín estaba cubierto de hojas, y el viento las arrastraba delante de nosotros con un largo susurro. Las últimas rosas de otoño empezaban a marchitarse, y esparcían ese aroma indeciso que tiene la melancolía de los recuerdos. Nos sentamos en un banco de piedra. Ante nosotros se abría la puerta del laberinto, y un sendero, un solo sendero, ondulaba entre los mirtos como el camino de una vida solitaria y triste. Mi vida desde entonces. El marqués de Bradomín. Nuestra vida. La dama. Y todo permanece lo mismo, y solo nosotros hemos cambiado. El marqués de Bradomín. No hemos podido ser como los tritones de la fuente, que en el fondo del laberinto aún ríen, con su risa de cristal, sin alma y sin edad. La dama. Te escribí que vinieses, porque entre nosotros ya no puede haber más que un cariño ideal. Y enferma como estoy, deseaba verte antes de morir. Y ahora me parece una felicidad estar enferma. ¿No lo crees? Es que tú, no sabes cómo yo te quiero. Exhala las últimas palabras, como si fuesen suspiros, y con una mano, se cubre los ojos. El marqués de Bradomín besa aquella mano sobre el rostro, y después la aparta dulcemente. Los ojos, los hermosos ojos de enferma, llenos de amor, le miran sin hablar, con una larga mirada. Por la vieja avenida de Mirtos, que parece flotar en el rosado vapor del ocaso, se ve venir al señor abad de Brandeso. El abad. Vamos, Carabel. Vamos, Capitán. La dama. Aquí tenemos al abad de Brandeso. El abad. Saludo a mi ilustre Feligresa, y al no menos ilustre marqués de Bradomín. El marqués de Bradomín. Señor abad. ¡Cuántos años sin vernos! Yo le hacía a usted cuando menos canónigo. El abad. De esta manera se hacen, señor marqués. El marqués de Bradomín. Y los papas también. El abad. Los papas. Yo no diré tanto. Quieto, Carabel. Quieto, Capitán. El marqués de Bradomín. ¿Y qué? Hay todavía muchas perdices por esta tierra. El abad. ¿Todavía hay algunas? El marqués de Bradomín. Usted siempre tan incansable cazador. El abad. Ya no soy aquel que era. Los años quebrantan peñas. Cuatro anduve por las montañas de Navarra con el fusil al hombro. Y hoy me canso apenas. Salgo a dar un paseo con la escopeta y los perros. ¿Y qué se ha hecho el señor marqués durante tantos años por esas tierras extranjeras? ¿Cómo no ha pensado en escribir un libro de sus viajes? El marqués de Bradomín. Ya escribo mis memorias. El abad. Serán muy interesantes. La dama. Lo más interesante no lo dirá. El marqués de Bradomín. Digo sólo mis pecados. El abad. De nuestro ilustre marqués. Se cuentan cosas verdaderamente extraordinarias. Las confesiones. Cuando son sinceras. Encierran siempre una gran enseñanza. Recordemos las de San Agustín. El marqués de Bradomín. Yo no aspiro a enseñar. Sino a divertir. Señor abad. Toda mi doctrina está en una sola frase. Viva la vagatela. Para mí. La mayor conquista de la humanidad. Es haber aprendido a sonreír. La dama. Yo creo que habremos sonreído siempre. El marqués de Bradomín. Es una conquista. Durante muchos siglos. Los hombres fueron absolutamente serios. En la historia. Hay épocas enteras en las cuales. No se recuerda ni una sola sonrisa célebre. En la Biblia. Jehová no sonríe. Y los patriarcas y los profetas tampoco. El abad. Ni falta que les hacía. Los patriarcas y los profetas por seguro que no habrían dicho viva la vagatela. Como nuestro ilustre marqués. El marqués de Bradomín. Y en cambio. Cuando llegaba la ocasión. Cantaban. Abailaban y tocaban el arpa. El abad. Señor marqués de Bradomín. Procure usted no condenarse por vagatela. La dama. En el infierno. Debió haberse sonreído siempre. No se dice sonrisa mefistofélica. El marqués de Bradomín. El diablo ha sido siempre un ser superior. El abad. No le admiremos demasiado. Señor marqués. Ese es el maniqueísmo. Ya se me alcanza que usted adopta ese hablar ligero para ocultar mejor sus propósitos. El marqués de Bradomín. Mis propósitos. El abad. La misión secreta que trae del rey nuestro señor. El marqués de Bradomín. Una misión secreta. ¿De veras sospecha usted eso? El abad. Y conmigo. Muchos. Yo comprendo que ciertas negociaciones deben ser reservadas. Pero, a fe, no creía que eso rezase con un viejo veterano. El marqués de Bradomín. Pero señor abad. ¿Cómo imagina usted que yo ande en una aventura tan loca? La dama. Por lo mismo que es loca. El abad. ¿No sigue usted fiel a la causa? El marqués de Bradomín. Sí. El abad. Pues entonces. El marqués de Bradomín. Señor abad. Yo soy carlista por estética. El carlismo tiene para mí la belleza de las grandes catedrales. Me contentaría con que lo declarasen monumento nacional. El abad. Confieso que no conocía esa clase de carlistas. El marqués de Bradomín. Los carlistas se dividen en dos grandes bandos. Uno, yo, y el otro, los demás. La dama. Uno, tú. El marqués de Bradomín. Y tú. El abad. Señor marqués. Usted está tocado de ese terrible gusano de la burla. Volterianismos. Volterianismos de la Francia. Palabra de honor. Señor marqués. No trae usted una misión del rey. El marqués de Bradomín. Palabra de honor. Señor abad. No la traigo. El abad. Sin duda. Tienen razón los que dicen que el abad de Brandeso es un iluso. Sonríe tristemente el blanco fantasma de la enferma. Se aparece allá en el fondo del mirador, con las manos cruzadas. Mira hacia el camino. Un camino aldeano, solitario y luminoso bajo el sol que muere. Con romántica fatiga, levanta su mano de sombra y señala a lo lejos. La dama. Xavier. Mira allá un jinete. El marqués de Bradomín. No veo nada. La dama. Ahora pasa la fontela. El marqués de Bradomín. Sí, ya le veo. La dama. Es el tío don Juan Manuel. El marqués de Bradomín. El magnífico hidalgo del paso del antañón. La dama. Pobre señor. Estoy segura que viene a verte. El marqués de Bradomín. Se ha detenido y nos saluda quitándose el chambergo. La figura del hidalgo, se alza en medio del camino con el Monte Cristo flotante. El caballo relincha noblemente, y el viento, mueve sus crines venerables. Es un caballo viejo, prudente, reflexivo y grave como un pontífice. Don Juan Manuel, se levanta sobre los estribos y deja oír su voz de tronante fanfarría que despierta un eco lejano. Don Juan Manuel. Sobrina. Sobrina. Manda abrir la cáncela del jardín. La dama. Xavier, dile tú que ya van. El marqués de Bradomín. Ya van. Ya van, no me he oído. El abad. El privilegio de hacerse entender a tal distancia es suyo no más. El marqués de Bradomín. Ya van. La dama. Calla, porque jamás confesará que te oye. El marqués de Bradomín. Ya van. El abad. Es inútil. La dama. Míralo, se inclina acariciando el cuello del caballo. Don Juan Manuel. Sobrina. Sobrina. El marqués de Bradomín. Es magnífico. La dama. Vuelve el caballo hacia el camino, y se va. El abad. Sin duda le apareció que no acudían a franquearle la entrada con toda la presteza requerida. Don Juan Manuel. Sobrina. No puedo detenerme. Voy a Viana del Prior. Tengo que apalear a un escribano. El marqués de Bradomín. De veras que es magnífico. Ya le tenía casi olvidado. Y qué arrogante, a pesar de los años. El abad. Se conserva como cuando servía en la guardia noble de la real persona. Dama. La dama. Y si supieses qué existencia arrastra. Está casi en la miseria. El abad. Pero es siempre un gran señor. Vive rodeado de criados que no puede pagar, haciendo la vida de todos los mayorazgos campesinos. Chalaneando en las ferias, jugando en las villas, y sentándose a la mesa de los curas en todas las fiestas. La dama. Desde que yo habito en este destierro, es frecuente verle aparecer. El abad. También hace sus visitas a la rectoral. Ata su caballo a la puerta, y entrase dando voces. Se hace servir vino, y bebe hasta dormirse en el sillón. Cuando se despierta, sea día o noche, pide el caballo, y dando cabecío sobre la silla, se vuelve a su paso del antañón. El marqués de Bradomín. Don Juan Manuel Montenegro es el último superviviente de una gran raza. El abad. Sí que lo es. El marqués de Bradomín. Hermano espiritual de aquellos aventureros hidalgos que se enganchaban en los tercios de Flandes, o de Italia por buscar lances de amor, de espada y de fortuna. La dama. Tú también eres de aquellos. El marqués de Bradomín. Yo pude serlo, si no hubiera tenido la manía de leer. Los muchos libros son como los muchos desengaños. No dejan nada en el corazón. La dama. Dejan al menos los recuerdos. Porque tú estás aquí. El abad. Carabel. Capitán. La dama. Nos abandona usted, señor abad. El abad. Por breves momentos, contando con su venia. Esta visita no es solamente para saludar a nuestro ilustre marqués. Lo es también para tomar un libro que recuerdo haber visto en la biblioteca del palacio. El florilegio de Nuestra Señora. Una colección de sermones. Tengo encargo de predicar en las fiestas de Santa María de Andrade, que este año, se celebra con gran solemnidad. La dama. La biblioteca entera está a su disposición. El abad. Gracias. Mil gracias. El abad sale seguido de sus galgos como de dos sacolitos, y en el corredor, ya oscuro, se desvanece en el balandrán y el cloqueo campesino de sus suecos. Un reloj de Cuco da las seis. El marqués de Bradomín. Ese reloj, sin duda, acuerda el tiempo del fundador. La dama. Que temprano anochece. Las seis todavía. El marqués de Bradomín. Se acerca a la sombra romántica que se destaca sobre el fondo luminoso de una vidriera, y en silencio, le besa una mano. Se oye un tenue suspirar. El marqués de Bradomín. Lloras. La dama. No debimos volver a vernos. El marqués de Bradomín. Lo que nunca debimos fue separarnos. La dama. Tú, ¿cuándo tienes que irte? El marqués de Bradomín. Yo. Cuando tú me dejes. La dama. Ay, cuando yo te deje. No te dejaría nunca. Si subieses la soledad de mi vida durante esos años tan largos que estuvimos, sin vernos. El marqués de Bradomín. Mi pobre concha. Una de esas vidas silenciosas y resignadas que miran pasar los días con una sonrisa triste, y lloran de noche en la oscuridad. La dama. Es cierto. El marqués de Bradomín. Y si yo te contase la mía. La dama. Tú no tienes que contarme la tuya. Mis ojos la han seguido desde lejos, y la saben toda. ¡Qué vida, Dios mío! Aquel pelotón negro ya es todo blanco. El marqués de Bradomín. Ay, concha. Son las penas. La dama. No, no son las penas. Otras cosas son. Tus penas no pueden igualarse a las mías, y yo no tengo blanca la cabeza. Con una blandura lenta, de caricia sensual, la mano del marqués de Bradomín retira el alfilerón de oro que sujeta la crencha de la dama, y la ola de seda olorosa y negra rueda sobre los hombros. El marqués de Bradomín. Ahora, tu frente brilla como un astro bajo la crencha negra. ¿Te acuerdas cuando quería que me azotases con la madeja de tu pelo? La dama. Me acuerdo de todas tus locuras, Xavier. Recibido una carta tengo que enseñártela. El marqués de Bradomín. Una carta. ¿De quién? La dama. De tu prima Isabel. Viene con las niñas. El marqués de Bradomín. Isabel Bendaña. La dama. Sí. El marqués de Bradomín. Pero tiene hijas Isabel. La dama. No, son mis hijas. El marqués de Bradomín. Tus hijas. En otro tiempo me querían mucho. La dama. Y tú también las querías. El marqués de Bradomín. ¿Qué tienes? La dama. Nada. El marqués de Bradomín. Lloras. La dama. No. El marqués de Bradomín. Las pequeñas están con su padre. La dama. No. Las tengo educándose en el convento de la enseñanza. El marqués de Bradomín. ¿Ya serán unas mujeres? La dama. Sí, están muy altas. El marqués de Bradomín. Antes serán preciosas. No sé ahora. La dama. Como su madre. El marqués de Bradomín. No. Como su madre. Nunca. La dama. Tienes razón. No quiera Dios hacerlas tan desgraciadas. El marqués de Bradomín. ¿Qué distinta pudo haber sido nuestra vida? Hoy siento un cruel remordimiento por haberte escuchado cuando me suplicaste que te olvidase, y que no te viese más. No comprendo cómo obedecí tu ruego. Fue, sin duda, porque vi tus lágrimas. La dama. No quieras engañarme una vez más. Yo creí siempre que volverías. El marqués de Bradomín. ¿Por qué entonces me suplicaste que me fuese? La dama. No sé. Tal vez por eso. El marqués de Bradomín. Y no volví, porque esperaba que tú me llamases. Ah, el demonio del orgullo. La dama. No, no fue el orgullo. Fue otra mujer. Hacía mucho tiempo que me traicionabas con ella. Cuando lo supe creí morir. El marqués de Bradomín. Sin embargo, que segura has estado siempre de mi cariño, y como lo dice la carta con que me has llamado. La dama. No era de tu cariño. Era de tu compasión. Qué pena cuando adivinó por qué no habías vuelto. Pero no he tenido para ti un solo día de rencor. El marqués de Bradomín. Ya nada podrá separarnos. La dama. Nada. Pero tenemos que ser prudentes, Xavier. Si viene Isabel con mis hijas, solo te pido que a su llegada no te hallen aquí. Yo les diré que estás en lantañón, casando con nuestro tío. Tú vienes una tarde, y sea porque hay tormenta, o porque le tenemos miedo a los ladrones, te quedas aquí, como nuestro caballero. No te ofendes, ¿verdad? El marqués de Bradomín. No. La dama. Sí que te ofendes. Desde ayer estoy dudando, sin atreverme a decírtelo. El marqués de Bradomín. Y tú crees que engañaremos a Isabel. La dama. No lo hago por Isabel, lo hago por mis pequeñas, que son unas mujercitas. El marqués de Bradomín. Y después, ¿qué será lo que nos separé? La dama. Mi muerte. Nada más que mi muerte. Tu amor tiene en mi alma raíces, tan profundas como esos árboles que vemos desde aquí. Nada podrá separarnos, Xavier, nada, si no es tu olvido. El marqués de Bradomín. Desgraciadamente, no sé olvidar. Sus manos se estrechan en silencio. Están sentados en el fondo del mirador, desde donde distinguen el jardín iluminado por la luna, los cipreses mustios, destacándose en el azul heráldico, coronados de estrellas, y una fuente negra con aguas de plata. En medio de aquel recogimiento, resuenan en el corredor las madreñas de Floricel. El paje entra con una lámpara encendida. Floricel. Santas y buenas noches. La dama. Ay, llévate esa luz. Floricel. Consideren que es malo tomar la luna. En el fondo del jardín, la fuente canta como un pájaro escondido, y le cuenta a la luna su prisión en el laberinto. Una sombra cruza por delante de los cristales, y la voz poderosa del hidalgo del antañón se eleva sobre el rumor de la fuente, despertando los ecos del jardín. Don Juan Manuel. Sobrina. Sobrina. La dama. Ahí está. Verás cómo viene a invitarnos para la fiesta, que es mañana. Sale presurosa por una puerta de vieja trasería. Sobre el dintel, prisioneros en su jaula de cañas, silban una vieja ribeirana los mirlos que cuida Floricel. En el silencio de la noche, sir, aquel ritmo, alegre y campesino, evoca el recuerdo de las felices, danzas célticas a la sombra de los robles. El marqués de Bradomín. ¿Por qué es malo tomar la luna, Floricel? Floricel. Ya lo sabe el señor, mi marqués. El marqués de Bradomín. No lo sé. Floricel. Por las brujas. El marqués de Bradomín. Deja entonces la luz. Oye, ¿quieres acompañarme al paso del antañón? Floricel. Tiene pensado ir allá el señor, mi marqués. El marqués de Bradomín. Hoy mismo. Floricel. No estará como en el paso de Brandeso. Cierto que en toda esta tierra no se haya un caballero como el señor padrino. El marqués de Bradomín. Pues, entonces, Floricel. Pero no hay allí un horno de pan siempre lleno. El marqués de Bradomín. Eres un sabio, Floricel. Vete. El marqués de Bradomín, con una vaga sonrisa en los labios cirónicos, coge el libro, donde leía al comienzo de la tarde, y se sienta cerca de la lámpara. Floricel salía pagando el ruido de sus madreñas, y al abrir la puerta, surge en la sombra la prósor, figura del viejo mayorazgo del antañón. Don Juan Manuel. ¿Dónde se haya el marqués de Bradomín? Mala tarde, sobrino. El marqués de Bradomín. Mala, tío. Don Juan Manuel. Tú leyendo. Sobrino, lo mejor para quedarse ciego. Sabes que es nieve lo que cae. El marqués de Bradomín. ¿Llegó usted hasta Viana? Don Juan Manuel. No. Llegué hasta mis molinos, que están ahí cerca. Recordé que tenía que sacar de pila a uno de los hijos del molinero. Con ese son cincuenta y siete los ahijados que tengo. El marqués de Bradomín. Al escribano de Viana, ¿no le ha visto usted? Don Juan Manuel. No. Pero está sentenciado. ¿Y qué librote es ese? Sobrino, has heredado la manía de tu abuelo, que también se pasaba los días leyendo. Así se volvió loco. El marqués de Bradomín. Yo, por ahora, me defiendo. Don Juan Manuel. Pero no hay que ofiarse. Vive Dios, que vengo a terido. Marqués de Bradomín. ¿Se acabó la sangre de Cristo en el palacio de Brandeso? El marqués de Bradomín. Presumo que no. Voy a llamar. Don Juan Manuel. No te muevas. ¿Andará por ahí algún criado? Amelas, Floricel, Brión, uno cualquiera. El marqués de Bradomín. No habrán oído. Don Juan Manuel. ¿Cómo? ¿Crees tú eso posible? Floricel. ¿Qué mandaba, señor padrino? Floricel posa en el suelo del umbral su monterilla de paño pardo, y presuroso y humilde, corre a besar la mano del viejo linajudo que, con empaque de protección soberana, acaricia la tonsurada cabeza del rapaz. Don Juan Manuel. Súbeme del tinto que se coge en la fontela. Ya ves cómo habían oído. Marqués de Bradomín. Te aseguro que ese vino de la fontela es el mejor vino de la comarca. Tú conoces el del condado. El de la fontela es mejor. Y si lo hiciesen escogiendo la uva, sería el mejor del mundo. Ese vino. ¿O acaso están haciendo la vendimia? Floricel. Voy, señor padrino. Vuelven a resonar en el corredor las madreñas del paje, que aparece todo trémulo, con un jarrot alabereño, que coloca sobre la mesa. Don Juan Manuel se despoja del monte Cristo, y toma asiento en un sillón. Don Juan Manuel. ¿Tú vas a catarlo? El marqués de Bradomín. Ya lo he catado. Don Juan Manuel. ¿Y cuál es tu opinión? El marqués de Bradomín. ¿La de usted? Don Juan Manuel. Muchos así debía beberse mi sobrina. ¿No estaría entonces como ésta? ¿La habrás hallado muy acabada? El marqués de Bradomín insinúa un gesto sentimental, y el viejo linajudo vuelve a llenarse el vaso. Casi al mismo tiempo una mano invisible empuja la puerta, que se abre lentamente, y sobre la negrura del fondo alvea el ropomonatal de la señora del palacio. La dama. El tío Don Juan Manuel, quiere que le acompañes. Te lo ha dicho. Mañana es la fiesta del paso, San Rosendo del Antañón. Dice el tío que, te recibirán con palio. Don Juan Manuel. Ya sabes que desde, hace tres siglos, es privilegio de los márqueses de Bradomín ser recibidos, con palio en las feligresías de San Rosendo del Antañón, Santa Valla de Cristanilde y San Miguel de Deiro. Los tres curatos son presentación de tu casa. ¿Me equivoco, sobrino? El marqués de Bradomín. No se equivoca usted, tío. La dama. No le pregunte usted. Es un dolor, pero el último marqués de Bradomín no sabe una palabra de esas cosas. Don Juan Manuel. Eso lo sabe. Debe saberlo. La dama. Estoy segura que ni siquiera conoce el origen de la casa de Bradomín. Don Juan Manuel. No hagas caso. Tu prima quiere indignarte. La dama. Supiera al menos cómo se compone el blasón de la noble casa de Montenegro. Don Juan Manuel. Eso lo saben los niños más pequeños. El marqués de Bradomín. Como que es el más ilustre de los linajes españoles. Don Juan Manuel. Españoles y tudescos. Sobrino. Los Montenegros de Galicia. Descendemos de una emperatriz alemana. Es el único blasón español que lleva metal sobre metal. Espuelas de oro en campo de plata. El linaje de Bradomín también es muy antiguo. Pero entre todos los títulos de tu casa. Marquesado de San Miguel. Condado de Barbanzón y Señorío de Padín. El más antiguo y esclarecido es el Señorío. Se remonta hasta Don Roldán, uno de los doce pares. Don Roldán ya sabéis que no murió en Roncesvalles, como dicen las historias. El marqués de Bradomín. Yo confieso que no sabía nada. La dama. Sí, señor. El marqués de Bradomín. Ah. Tú lo sabías. Es sin duda un secreto de familia. La dama. Naturalmente. Don Juan Manuel. Como yo también desciendo de Don Roldán, por eso conozco bien esas cosas. Don Roldán pudo salvarse, y en una barca, llegó hasta la isla de Sálvora, y atraído por una sirena, náufragó en aquella playa, y tuvo de la sirena un hijo que, por serlo de Don Roldán, se llamó Padín, y viene a ser lo mismo que Paladín. Ahí tienes por qué una sirena abraza y sostiene tu escudo en la iglesia del antañón. Puesto que tienes la manía de leer, en el paso te daré un libro antiguo, pero de letra grande y clara, donde todas estas historias están contadas muy por largo. Pero, si hemos de irnos, vámonos aprovechando este claro del tiempo. El marqués de Bradomín. No sé, si está mi yegua encillada. Usted monta un caballo. Don Juan Manuel. Sí. Pero no te asustes por eso. Mi caballo lo tuvo catorce años, el abad de Andrade, y cumple el voto de Castlad mejor que su antiguo amo. Adiós, sobrina. La dama. Adiós, tío. Xavier. ¿Hasta cuándo? El marqués de Bradomín. Tú que me destierras debes decirme cuándo puedo volver. La dama. Si ellos llegan hoy, tú, mañana mismo. Ya lo sabes. Había salido el viejo linajudo, y la dama, furtiva y amorosa, se alza en la punta de los pies para alcanzar los labios del marqués de Bradomín. El marqués de Bradomín. Mi vida. La dama. Vendrás mañana, Xavier. El marqués de Bradomín. Sí. La dama. Me lo juras. El marqués de Bradomín. Sí. Tras los cristales del mirador, el jardín aparece lleno de sombra, y en el cielo, triste y otoñal, se perfila la luna como borrosa moneda de plata. Al pie de la fuente, un criado espera con los caballos del diestro. Se ve la figura de don Juan Manuel, que baja por un tortuoso camino de mirtos. El marqués de Bradomín se desprende blandamente de la dama y sale. La dama, apoyada en el arco de la puerta, le despide agitando su mano blanca. Después, cuando la sombra se desvanece en la noche del jardín, sale a la escalinata para seguir viéndola un momento más. En la otra puerta, aquella que comunica con el palacio, aparece el abad de Brandeso. El abad. Da su permiso, mi ilustre amiga doña María de la Concepción. Da su permiso, mi ilustre. La dama. Adelante, señor abad. ¿Por qué se detiene en la puerta? ¿Ha encontrado usted el libro que buscaba? El abad. Después de mucho revolver, al cabo di con él. La dama. ¿No se lo lleva usted? El abad. Solamente quería compulsar una cita. La dama. Yo suponía que, se había usted ido cuanto hace. El abad. ¿Cómo, sin despedirme de usted, y de nuestro marqués? La dama. Nuestro marqués es el que acaba de irse. Mañana es San Rosendo del Antañón, y el tío don Juan Manuel vino a invitarle. El abad. Aquí, Carabel. Aquí, Capitán. Ese viaje me afirma en mis sospechas, porque yo creo siempre que trae una misión del rey. La dama. ¿No le ha oído usted? El abad. A pesar de sus protestas. Usted lo duda. La dama. No lo dudo. Lo sé. El abad. Que la trae. La dama. Que no, señor abad. El abad. En tal supuesto. La dama. Sé todo lo que va usted a decirme. El abad. Ya no es un caso de conciencia donde el bien de la iglesia debe considerarse antes que ninguna otra cosa. La estancia del señor Márquez de Bradomín en el palacio de Brandeso. La dama. Cuánto usted pueda decirme. Cuánto me he dicho yo. Pero le quiero. Él es mi vida. Y su ausencia me mataba. He procurado olvidarle. Hubiera querido envejecer en una noche, despertarme un día arrugada, caduca, de cien años, con el corazón frío. Y mi pobre corazón, cada amanecer más lleno de su amor, sólo vivía de recuerdos. El abad. Y después de haber sufrido y resistido tanto, bastó una hora de depresión aprovechada por Satanás. La dama. No, después de haber sufrido tanto, quise ser feliz, y ahora nada hay que pueda hacerme renunciar a mi amor. Doña Malvina. Señorita, la noche se queda muy oscura. Le parece que vaya alguno de los criados con un farol al desembarcadero del río, para esperar a las niñas. La dama. ¿A qué hora llegará la barca? Doña Malvina. Ayer llegó muy de noche. El abad. ¿Tiene mejor viento que ayer? Vienen hoy las niñas. La dama. Hoy las espero. Hace ya dos días que están en Viana con su padre. Se oyen los ladridos de un perro, y se divisa una sombra que adelanta por el jardín. Trae un farol en la mano, y la humosa llama de aceite tras los vidrios empañados. Ilumina con temblona claridad aquel sendero, entre viejos mirtos, y los pies descalzos del hombre que llega. Es una figura negra que apenas se destaca sobre el fondo misterioso del jardín. Los ladridos del perro le hacen detenerse, y explora en torno con el farol en alto. Toda la figura se ilumina. El traje de aguas y el sudeste con que cubre su cabeza le anuncian como un marinero. El marinero. Hagan favor de atar el perro. Doña Malvina. ¿Quién es? El marinero. Abelardo, el patrón de la barca. La dama. ¿Quién ha dicho? Ya están ahí, doña Malvina. No vienen las niñas. El abad. Habrán temido al mal tiempo. El marinero. Santas y buenas noches tenga la señora y la compañía. La dama. ¿Cómo no han venido mis hijas? El marinero. Cuando ya íbamos a largar, llegó un criado mozo con esta carta. Al mismo tiempo que habla, el marinero se descubre, y del sudeste, saca la carta que entrega la señora. Doña Malvina acerca el velón, y alumbra mientras lee la dama. La dama. Mamá Concha. No vamos, porque esta papa muy grave, que le ha repetido el ataque y dicen que no debemos abandonarlo en estos momentos. Nosotras, las dos, tenemos muchos deseos de verte. Como aquí estamos solas, y ni siquiera conocemos a los criados, no hacemos sino llorar. Papá no habla, y dicen que no conoce a nadie. Pero a nosotras, nos mira con unos ojos tan tristes que parece que nos conoce. Pobres hijas. Lo que estarán sufriendo, allí solas las dos. Mis ángeles queridos. ¿Cuándo sales con la barca? El marinero. Ahora. Apenas, si nos queda marea. Doña Malvina. ¿Quiere usted que vaya yo al lado de las niñas? La dama. Quiero ir yo. Doña Malvina. Usted, señorita. El abad. Es un deber de madre, y también de esposa. La dama. ¿Y acaso puedo yo volver a entrar en aquella casa? ¿Qué hacer, Dios mío? Pobres hijas. Solas al lado de su padre que se muere. Y tal vez maldiciéndome. Iré, iré, aun cuando hayan de arrojarme los criados. Sale en medio de un aguacero, cubierta con largo capuchón. Todos la siguen, y como una procesión de sombras, se les ve alejarse por el jardín, entre los altos mirtos. Desaparecen con la luz del farol, y el perro sigue ladrando en la noche. Así termina la segunda jornada. Tercera jornada. El viejo jardín, en una tarde otoñal y dorada. Dos palomas se arluyan posadas en la piedra de armas, y los vencejos, que revolotean sobre la torre señorial, trazan en el azul signos de químera con la punta negra del alá. De tiempo en tiempo, un estremecimiento recorre el jardín, y luego todo vuelve a quedar en silencio de misterio. El misterio de los mirtos centenarios, de las fuentes abandonadas, de las rosas que se deshojan en los rosales. Doña Malvina, la dueña, hace calceta sentada en un banco de piedra y atisba por encima de los espejuelos hacia la puerta del jardín, donde acaba de aparecerse el señor Abad de Brandeso. El Abad. El Abad. Acaban de contarme que llegó esta mañana toda la familia. ¿Cómo han sido esas paces, doña Malvina? Doña Malvina. Dios nuestro señor, que dispone todas las cosas. Ya conoce aquella súbita resolución que tomó la señorita al leer la carta de las niñas. Llegamos a Viana caladas de agua, y muertas de miedo. Yo durante el camino, no hice otra cosa que rezar. Las olas montaban por encima de la barca. ¡Y qué serenidad, la señorita! Solamente la vi temblar cuando llegamos a la puerta de su casa. Estaba pálida como una muerta. Pensé que iba a caerse. Sin pronunciar una sola palabra, subió las escaleras, y abrazó a las niñas, que salieron a recibirla. Crea que me daba miedo verla tan pálida, con los ojos secos. Tomó a las niñas de la mano, y siguió con ellas. El abad. El trance habrá sido al entrar en la alcoba donde estaba el marido enfermo. Doña Malvina. Llegó, le besó las manos de rodillas, y entonces por primera vez lloró. Las niñas también lloraban, como si las inocentes comprendiesen. El abad. Y el marido. Doña Malvina. No la conoció. El abad. ¿Y ahora? Doña Malvina. Lo mismo. Solamente conocé al criado que le acompañaba siempre. El abad. Ya llevaba mucho tiempo desmemoriado. Últimamente, habrá tenido noticia de la llegada del ilustre marqués de Bradomín. Doña Malvina. Aun cuando no lo dice, ese remordimiento tiene la señorita. Siete días estuvo a su cabecera, día y noche, velándole. A todos nos tenía pasmados que tuviese fuerzas, estando como esta tan delicada. Y ahora le cuida y sirve con un amor. El abad. ¿Y el ilustre marqués, no ha vuelto a mostrarse? Doña Malvina. Mis ojos no le han visto más. El abad. Hace dos días, continuaba en el paso del antañón. Doña Malvina. Entonces allí seguirá. El abad. Y si vuelve. Doña Malvina. Si vuelve. Como ahora, no hacen sufrir a nadie. El abad. Pero ofenden a Dios. Doña Malvina. Por un sendero del jardín, vienen dos niñas que parecen dos princesas infantiles. Pintadas por el tisiano en la vejez. Las dos son muy semejantes. Rubias, y con los ojos de oro. La mayor se llama María Fernanda, la pequeña, María Isabel. Llegaban sofocadas de sus juegos, y la onda primaveral de sus risas, se levantaba armónica entre los viejos mirtos. María Isabel. Señor abad. María Fernanda. Don Benicio. El abad. Señoritas. ¡Qué altas y qué preciosas! María Fernanda. María Isabel no ha crecido. Yo sí. María Isabel. Tú has crecido más, pero yo también crecí. María Fernanda. María Fernanda. Te sirven todos los vestidos que tenías. El abad. Yo a las dos las encuentro hechas unas mujeres. Doña Malvina. Todavía han de pasar muchos años. El abad. ¿Cuál es la más aplicada? María Fernanda. Yo las cuentas no las entiendo, pero la historia sagrada la sé toda. El abad. Y tú, María Isabel. María Isabel. Yo también. El abad. Y además entiendes las cuentas. María Isabel. Eso no. María Fernanda. Las cuentas no las entiende ninguna niña. En el convento somos quince educandas. Y sólo una las entiende. El abad. Pues ya hay una. María Isabel. Pero en cambio, Sor María Salomé, que tiene cerca de ochenta años, Dios, siempre que nos castigan por no saberlas, nos trae dulces a escondidas. María Fernanda. Porque dice que a ella, las cuentas tampoco le han entrado nunca en la cabeza. Y tiene cerca de ochenta años. El abad. Y la doctrina. ¿La sabéis? María Fernanda. Sí, señor. El abad. ¿Cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? María Fernanda. Los mandamientos de la ley de Dios son diez. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no jurar su santo nombre en vano. El tercero, santificar las fiestas. El cuarto, honrar padre y madre. El quinto, no matar. El sexto, laran. Laran. El abad. Como laran. Laran. María Isabel. Laran. Laran. El abad. Ah. Sí, el sexto, laran. Laran. Y vuestra madre, ¿dónde está? María Fernanda. Antes estaba en la capilla. El abad. ¿Y ahora? María Fernanda. Ahora. Doña Malvina. Véala allí, caminando detrás de la litera donde pasean al enfermo. El abad. Una litera. Doña Malvina. Una litera que había en el palacio, del tiempo de los abuelos. Fue idea del señor Márquez para que la señorita pasease por el jardín, una vez que estuvo muy delicada. El abad. Vamos a saludarla. El abad se aleja por la honda avenida de castaños que comienza a cubrirse de hojas, y allá en el fondo, donde casi se desvanece su balandrán flotante, tropiézase con una dama que baja la escalinata del palacio. Es una dama alta y rubia, de buen don aire, y de buen seso, que ostenda un hermoso nombre de rica hembra. El abad. Se llama Isabel Bendaña. Isabel Bendaña. En el jardín está. El abad. El abad. El abad. El abad. El abad. El abad. Dios me dé paciencia con vosotras. El abad. El abad. El abad. El abad. Floricel. El abad. 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 lleno de ricas joyas que rebrillaban al sol. El camino iba muy desviado, y la dama, dejándose el peine de oro preso en los cabellos, me llamó con su mano blanca que parecía una paloma en el aire. Yo, como era una niña, tomé miedo, ir y me a correr, a correr. Floricel, si a mí quisiese aparecerse. Doña Malvina, cuántos seas cercán, cuántos perecen encantados. Vosotras no sabéis que para encantar a los caminantes, con su gran hermosura los atrae, y con la riqueza de las joyas que les muestra, los engaña. Les pregunta cuál de entre todas sus joyas les place más, y ellos, deslumbrados al ver tantos broches y cintillos y ajorcas, pónense a elegir, y así quedan presos en el encanto. Para desencantar a la reina, y casarse con ella bastaría con decir. Entre tantas joyas, sólo a vos quiero, señora reina. Muchos saben esto, pero cegados por la avaricia, se olvidan de decirlo, y pónense a elegir entre las joyas. Floricel, si a mí quisiese aparecerse. Doña Malvina, desgraciado de ti, el que ha de romper el encanto, no ha nacido todavía. Isabel Bendaña, y el tonsurado, reaparecen dando compañía a la señora del palacio. Camina lentamente, acompasando su andar al de la dama, que de tiempo en tiempo, se detiene y alienta con fatiga. Ante la escalinata, cerca del banco donde la dueña refiere a las dos niñas sus cuentos de abuela, hacen el último alto. Isabel Bendaña, no pasa usted, don Benicio. El abad, perdonen que no les haga más larga visita. La dama, señor abad, que mañana celebra a usted la misa en nuestra capilla. No lo eche usted en olvido. El abad, no lo echo en olvido, no lo echo en olvido. Aquí, Carabel. Aquí, capitán. Díganle al ilustre marqués de Bradomín. La dama, el marqués de Bradomín no está en el palacio de Brandeso. Doña Malvina, ya lo sabe. El abad, en el supuesto de que recaiga por aquí, díganle que hace pocos días, cazando con el sumiller, descubrimos un bando de perdices. Díganle que a ver, cuando le caemos encima. Resérvenlo al sumiller, si viniese por el palacio. Me ha encargado el secreto. Aquí, Carabel. Aquí, capitán. Doña Malvina. Qué gran raposo. Sobrale de saber dónde está el señor marqués. ¿A dónde vais, niñas? María Fernanda. Vamos con Florizel a ver los otros mirlos. Doña Malvina sube la escalinata con las dos niñas de la mano. El abad desaparece en el fondo de la avenida, silbando a sus galgos, con el balandrán flotante, y el chambergo en la mano por refrescar la soleada y varón y cabeza, donde la tonsura apenas se esboza sobre el gris acerado del cabello. Las dos primas quedan solas. La dama. Xavier llegará dentro de un momento. Isabel Bendaña. Xavier. La dama. Temo tanto verle. Temo el encanto de sus palabras. Temo que sus ojos me miren. Temo que sus manos se apoderen de las mías. Isabel Bendaña. Pero no. La dama. Volverá a enloquecerme, y volvería a caer en sus brazos. ¿Tú qué me aconsejas, Isabel? Isabel Bendaña. Si es así, que no le veas. La dama. Y puedo negarme a decirle adiós, cuando es por toda la vida. Isabel Bendaña. Xavier no intentará separarte de tu marido. Xavier, mejor que nadie, debe comprender la grandeza de tu sacrificio. La dama. No la comprenderá. Y yo quiero ser fiel a esa pobre sombra, detenida por un milagro delante de la muerte. Quiero ser su esclava, ahora que nada puede exigir de mí. Cuando me sonríe, con su sonrisa de enfermo que vuelve a ser niño, cuando posa sobre mí sus ojos llenos de indecisión, tristes ojos sin pensamiento, el dolor de haberle ofendido, se levanta dentro de mí como una ola, como un gran sollozo. Algunas veces, cuando estoy sola con él, temo que de pronto tenga un momento de lucidez, y me maldiga, y me arroje de su lado. Tú no sabes cómo esa idea me hace sufrir. Isabel Bendaña. Y Xavier te ha escrito que venía. La dama. No. Isabel Bendaña. ¿Cómo lo sabes? La dama. Lo presiento. Xavier vendrá, y yo volvería a caer en sus brazos, sin que nada pueda salvarme. Isabel Bendaña. Tú debes luchar contra esa idea. La dama. No puedo. Y el remordimiento me matará. Mi falta. Mi adulterio ahora. Sería más cobarde. Más infame que nunca. Isabel Bendaña. Yo en tu caso no vería a Xavier. La dama. No le conoces. Se aparecería cuando yo menos lo esperase. Isabel Bendaña. Es algo fatal. La dama. Fatal. Y prefiero estar prevenida. Yo sé cómo puedo defenderme, y cómo puedo conseguir que se aleje de mí para siempre. Me bastaría pronunciar algunas palabras, pero me falta valor para hacerlo. Yo puedo renunciar a Xavier, no a que me recuerde sin cariño. Quiero vivir siempre en su corazón. Isabel Bendaña. Me das pena, la dama. Si le dijese, Xavier, tuve otro amante. Isabel Bendaña. ¿Cuándo? La dama. Nunca. ¿Quién has creído que soy yo? Ni otro amante. Ni otro amor, Xavier. Isabel Bendaña. Pues no se lo digas. La dama. ¿A ti te asusta? Isabel Bendaña. Sí. Es un sacrificio demasiado cruel. Y, además, quién sabe si eso le alejaría para siempre. En la puerta del jardín aparecen dos sombras. Se las distingue, como a través de larga sucesión de vórticos, en el fondo de la avenida de Castaños. Bajo la bóveda de ramajes, resuena la voz engolada y fanfarrona del mayor asgo del antañón. La otra sombra es el marqués de Bradomín. Don Juan Manuel. Llegó hasta mis molinos. Volveré a buscarte. El marqués de Bradomín. Adiós, tío. Don Juan Manuel. Adiós, sobrino. Que me tengan habillado un jarro de lámela. La dama. Ahí está. Isabel Bendaña. ¿A dónde vas? La dama. ¿A dónde mi ánimo se fortalezca? ¿A dónde está vivo mi remordimiento? Se aleja hacia la puerta del laberinto, donde vigilan dos químeras manchadas de musgo, y en el tortuoso sendero que se desenvuelve entre los mirtos centenarios desaparece. El marqués de Bradomín se acerca, camina lentamente bajo los cipreses que dejan caer de sus cimas un velo de sombra. El marqués de Bradomín. Prima y señora. Isabel Bendaña. No esperaba verte aquí, don Juan Manuel, no venía contigo. El marqués de Bradomín. Sí, pero no ha querido detenerse. Está muriéndose uno de sus cien ahijados, y le han llamado para que le eche su bendición. Isabel Bendaña. Es verdad, que entre los aldeanos existe la creencia de que la bendición del padrino abrevia la agonía. Tú, en cambio, vienes aquí para hacerla más lenta y más cruel. El marqués de Bradomín. ¿Hablas de concha? Eres injusta conmigo. Bien que en eso no haces más que seguir las tradiciones de la familia. Cómo me apena esa idea que todos tenéis de mí. Dios que lee en los corazones. Isabel Bendaña. Mira, callá. Eres el más admirable de los don Juanes. Feo, sentimental y católico. El marqués de Bradomín. Isabel, eres injusta conmigo. Mi presencia aquí es tan sólo una prueba de mi amor por concha. Con la cabeza llena de canas, no puede serse don Juan. Hoy sólo me está bien con las mujeres. La actitud amable de un santo pelado confesor de princesas y teólogo de amor. La pobre concha es la única que me quiere todavía. Sólo su amor me queda en el mundo. Lleno de desengaños. Estaba en Roma, pensando en hacerme fraile, cuando recibí una carta suya. Era una carta llena de afán y de tristeza, perfumada de violetas, y de un antiguo amor. Sin concluir de leerla, la besé. Concha, al cabo de tantos años, me escribía. Me llamaba a su lado con súplicas dolorosas y ardientes. Los tres pliegos traían la huella de sus lágrimas. Me hablaba de la tristeza de su vida en el retiro de este viejo palacio, y me llamaba suspirando. Aquellas manos pálidas, olorosas, ideales, sus manos, que ya amé siempre tanto, volvían a escribirme como otras veces. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Yo siempre había esperado en la resurrección de nuestros amores. Era una esperanza que llenaba mi vida con un aroma de fe. Era la químera del porvenir. Isabel Bendaña. Y si Concha te suplicase ahora, el marqués de Bradomín, que me fuese, sería entristecer dos vidas. Concha tampoco tiene otro amor que yo. Isabel Bendaña. Y sus hijas. El marqués de Bradomín. Pobres niñas. Isabel Bendaña. Y su marido. El marqués de Bradomín. No existió jamás. Isabel, tú bien sabes que hay tálamos fríos como los sepulcros, y maridos que duermen como las estatuas yacentes de granito. Maridos que ni siquiera pueden servirnos de precursores. Y bien sabe Dios que la perversidad, esa rosa sangrienta, es una flor que nunca se abrió en mis amores. Yo he preferido siempre ser el marqués de Bradomín a ser ese divino marqués de Sade. Esa ha sido la causa de pasar por soberbio entre algunas mujeres. Isabel Bendaña. Xavier, yo te suplico que te vayas. El marqués de Bradomín. Tú. Isabel Bendaña. En nombre de Concha. El marqués de Bradomín. Creía merecer que ella me lo dijese. Isabel Bendaña. Y ella. Pobre mujer. No merece que le evites ese dolor. El marqués de Bradomín. Si hoy atendiese su ruego, mañana volvería a llamarme. ¿Crees que esa piedad cristiana que ahora la arrastra hacia su marido durará siempre? ¿Crees que después de martirizarse un día y otro día no hará estéril ese martirio otra carta suya? Tú sabes que también fue una ola de misticismo lo que antes nos separó. Recuerda sus terrores religiosos y la celeste aparición que le fue acordada hallándose dormida. Concha estaba en el laberinto, sentada al pie de la fuente y llorando sin consuelo. En esto se le apareció un arcángel. No llevaba espada ni broquel. Era candido y melancólico como un lirio. Concha comprendió que aquel adolescente no venía a pelear con Satanás. Y le sonrió a través de las lágrimas. Y el arcángel extendió sobre ella sus alas de luz y la guió. El laberinto, según parece, era el pecado en que Concha estaba perdida. Y el agua de la fuente eran todas las lágrimas que había de llorar en el purgatorio. A pesar de nuestros amores, Concha no se condenaría. Yo sí. El arcángel, después de guiarla a través del laberinto, en la puerta agitó las alas para volar. Concha, arrodillándose, le preguntó si debía entrar en un convento. El arcángel no respondió. Concha, retorciéndose las manos, le preguntó si iba a morir. El arcángel no respondió. Concha, arrastrándose sobre las piedras, le preguntó si debía deshojar en el viento la flor de nuestros amores. El arcángel tampoco respondió. Pero Concha sintió caer dos lágrimas en sus manos. Las lágrimas le rodaban entre los dedos como dos diamantes. Entonces Concha comprendió el misterio de aquel sueño. Era preciso separarnos. Isabel Bendaña, ¿y os separasteis? El marqués de Bradomín. Sí, estaba como loca. Isabel Bendaña, ¿acaso ahora lo esté tan bien, pero su locura es bien hermosa? El marqués de Bradomín. ¿Y tú crees que durará siempre? El blanco fantasma de la dama solloza en la puerta del laberinto. Está allí desde hace un momento, y por sus labios pasa el temblor de un rezo, al mismo tiempo que sus ojos y su alma vuelan hacia el marqués de Bradomín. La dama. Sí, Xavier. Siempre. El marqués de Bradomín. Más que mi amor. La dama. Tanto como tu amor. Xavier, tú no sabes cuánto he sufrido desde aquella noche en que nos separamos. El marqués de Bradomín. Con la promesa de volver a vernos. Los dos se contemplan mirándose en el fondo de los ojos, con esa intensidad atrayente y dolorosa que tienen los abismos y los destinos trágicos. Isabel vendaña se aleja lentamente, y cuando desaparece bajo la dorada y otoña la venida de viejos castaños, el marqués de Bradomín intenta besar las manos de la dama, aquellas manos olorosas y ardientes que deshojan el amor como un lirio rústico. La dama retrocede, y sus ojos brillan con dos lágrimas rotas en el fondo. La dama. Tú vienes a exigirme que abandone a un pobre ser enfermo. Tú quieres que le deje en manos mercenarias. Y eso, jamás, jamás, jamás. ¿Sería en mí una infamia? El marqués de Bradomín. Son las infamias que impone el amor, pero desgraciadamente ya soy viejo para que ninguna mujer las cometa por mí. La dama. ¿Por qué me dices eso cuando sabes que no puedo dejar de quererte? Xavier, si tuvieses un duelo, te batirías a pesar de mis súplicas, a pesar de mis lágrimas, aunque me vieses morir. Lo que a mí me sucede es algo parecido. Hay momentos en que una mujer no debe retroceder, ni siquiera dudar. Las mujeres no se baten, pero se sacrifican. El marqués de Bradomín. Hay sacrificios tardíos, concha. La dama. Eres cruel. El marqués de Bradomín. Cruel. La dama. ¿Tú quieres decirme que el sacrificio debió ser para no engañarle? El marqués de Bradomín. ¿Acaso hubiera sido mejor? Pero al culparte a ti, me culpo a mí también. Éramos jóvenes, y ninguno de los dos supo sacrificarse. Esa ciencia sólo se aprende con los años. Cuando se hiela el corazón. La dama. Xavier, es la última vez que nos vemos. ¿Y qué recuerdo tan amargo me dejarán tus palabras? El marqués de Bradomín. ¿Tú crees que es la última vez? Yo creo que no. Mi pobre concha, si accediese a tu ruego, volverías a llamarme. La dama. ¿Por qué me lo dices? Y si yo fuese tan cobarde que volviera a llamarte, ¿tú no vendrías? Este amor nuestro es imposible ya. El marqués de Bradomín. Yo vendría siempre. La dama. Dios mío. ¿Y acaso llegará un día en que mi voluntad desfallezca, en que mi cruz me canse? El marqués de Bradomín. Ya llegó. La dama. Nunca. Nunca. Antes que eso sucediese, no. No, el marqués de Bradomín. ¿Por qué tiemblas? ¿Qué dudas? Ya llegó. La dama. Vete, Xavier. Vete. El marqués de Bradomín. Mi pobre concha. ¿Cuánto sufres, y cuánto me haces sufrir con tus escrúpulos? La dama. Vete. Vete. No me digas nada. No quiero oírte. El marqués de Bradomín. Divinos escrúpulos de santa. ¿Cuántas noches, al entrar en tu tocador, donde me dabas cita, te hallé llorando de rodillas? Sin hablar. Levantabas los ojos hacia mí e indicándome silencio. Y las cuentas del rosario pasaban con lentitud de bota entre tus dedos pálidos. La dama. Calla. El marqués de Bradomín. Algunas veces, sin esperar a que concluyeras, me acercaba y te sorprendía. Y tú, volviéndote más blanca, te tapabas los ojos con las manos. Yo amaba locamente aquella boca dolorosa, aquellos labios trémulos y contraídos, helados como los de una muerta. La dama. Calla. Xavier, voy a causarte una gran pena. Yo ambicioné que tú me quisieses como a esas novias de los quince años. Pobre loca. Y te oculté mi vida. Y todo te lo negué cuando me has preguntado. Y ahora, ahora, tú me adivinas. Xavier, tú me adivinas. Y no me dices que me perdonas. El marqués de Bradomín. Te adivinó. ¿Has querido a otros? La dama. Sí. El marqués de Bradomín. Y me lo dices. La dama. ¿Para que me desprecies? El marqués de Bradomín. ¿Quiénes fueron tus amantes? La dama. Se ha muerto ya. El marqués de Bradomín. Uno nada más. La dama. Nada más. El marqués de Bradomín. Y conmigo, dos. Ese amante, mi sucesor, sin duda. La dama. No. El marqués de Bradomín. Siempre es un consuelo. Hay quien prefiere ser el primer amor. Yo he preferido siempre ser el último. Pero, ¿acaso lo seré? La dama. Xavier, mi Xavier, el último y el único. El marqués de Bradomín. ¿Por qué reniegas del pasado? Imaginas que eso puede consolarme. Más fiadosa hubieras sido callando. La dama. ¿Qué hice yo? Xavier, olvida cuanto dije. Perdóname. No, no debes olvidar ni perdonarme. El marqués de Bradomín. He de ser menos generoso que tu marido. La dama. Qué crueles son tus palabras. El marqués de Bradomín. Qué cruel es la vida cuando no caminamos por ella como niños ciegos. La dama. ¿Cuánto me desprecias? Es mi penitencia. El marqués de Bradomín. Despreciarte. No. Tú fuiste como todas las mujeres. Ni mejor ni peor. Adiós, concha. La dama. Si todas las mujeres son como tú me juzgas. Yo tal vez no haya sido como ellas. Xavier, mi Xavier, déjame que me vea en tus ojos. Es la última vez. Compádeceme. No me guardes rencor. El marqués de Bradomín. No es rencor lo que siento. Es la melancolía del desengaño. Una melancolía como si el crepúsculo cayese sobre mi vida. Y mi vida, semejante a un triste día de otoño, se acabase para volver a empezar con un amanecer sin sol. La dama. Tú tendrás el amor de otras mujeres. El marqués de Bradomín. Temo que reparen demasiado en mis cabellos blancos. La dama. ¿Qué importan tus cabellos blancos? Yo los buscaría para quererlos más. Xavier, adiós para toda la vida. El marqués de Bradomín. ¿Quién sabe lo que guarda la vida? Adiós, concha. El marqués de Bradomín se aleja, y la dama. Tiende hacia él los ojos mudos y desesperados. En el silencio de aquel jardín de mirtos lleno de gracia gentilicia, y de la tarde ansul llena de gracia mística, los tritones de las fuentes borbotean su risa timérica, y las aguas de plata corren con juvenil murmullo por las barbas limosas de los viejos monstruos marinos, que se inclinan para besar a las sirenas presas en sus brazos. La dama, desfallecida, se sienta en el banco que tiene florido espaldar de rosales, y ante sus ojos se abre la puerta del laberinto coronada por las dos químeras, y el sendero umbrío, un solo sendero, ondula entre los mirtos como el camino misterioso de una vida. La dama. ¿Qué hice yo, Dios mío? Y si a pesar de todo volviese, así termina la tercera jornada. Fin. ¿Qué hice yo, Dios mío? Y si a pesar de todo volviese, así termina, se muestran.